Buenos días, en esta nueva entrega quiero hacer una actualización acerca del tema del Hash Rate. Recuerden que toda la información que suministro en el canal no es ningún tipo de consejo de inversión. Ustedes deben hacer su propia investigación, consultar sus propias fuentes y tomar sus propias decisiones. Este video es netamente informativo. Solo trato de compartirles mis hallazgos de las investigaciones y de la revisión de información que hago por mi cuenta. Como les decía en el video anterior, el Hash Rate es muy importante entender lo que es, cómo funciona y para qué sirve. En la caja de comentarios les dejo este artículo que es muy bueno. Aquí se explica por qué el Hash Rate es tan importante para todo el ecosistema cripto. No voy a entrar en detalles, aquí en el artículo está todo muy bien especificado. De qué es la importancia, por qué ha aumentado este Hash Rate, cómo se calcula. Y simplemente es ponerle un poco de lógica y sentido común. Si es un negocio lucrativo, pues más personas van a querer entrar en él, más personas han comprado equipos de minado y esto ha sido exponencial. Es un mercado que ofrece una gran rentabilidad. Por ende, pues van a haber más mineros que quieran entrar a ganar un pedacito de esa tajada, de ese ponqué tan grande que se está repartiendo ahí. Lo interesante o lo importante de esto es ver que este tema se ha utilizado para desinformar a la gran mayoría de inversores y los nuevos ciudadanos que están adoptando la blockchain y todo el ecosistema dentro de sus proyectos de renovación tecnológica y de apropiación de la tecnología. Se ha utilizado para desinformar, para crear miedo, para crear duda. Recuerden que en un video anterior les compartí cómo el producto de ellos es sembrar duda. Las grandes élites financieras lo que quieren es sembrar duda. Y ese es su producto, sembrar duda. Siempre que se siembra duda, la gente prefiere abstenerse de hacer algo ante la duda. O sea, ante la duda genera parálisis. Lo que yo quiero con esta información es que ustedes mismos vean por su cuenta su información, que se documenten, se informen y no se dejen amedrantar, no se dejen llenar de miedo el corazón con esta información que lo único que hace es desinformar. El primer ítem que se usó para atacar al minado de criptomonedas es el uso de la energía. Salió Elon Musk a decir que la energía que se utiliza para el minado de criptomonedas o criptoactivos era un desperdicio gigantesco de energía y eso es falso. Aquí ya hay un informe y yo por eso los invito a que utilicen el sentido común. Piensen solo en esto. Si ustedes van a hacer minado de criptomonedas y la energía que utilizan es costosa, pues no va a ser rentable el negocio para ustedes. El minado de criptomonedas no va a ser rentable para ustedes. Porque los costos de energía van a socavar la utilidad que obtenga uno por el minado. En este artículo que voy a dejar en la caja de comentarios, se desmiente ese pobre argumento en el cual se señala o se indica al mercado cripto y a los mineros de criptoactivos como derrochadores de energía y eso es totalmente falso. Entonces, se lo repito, si uno le pone sentido común al tema, no es rentable utilizar una energía costosa para hacer minado de criptomonedas porque la utilidad que se va a obtener con el minado de criptoactivos se va a ir con el costo de los recibos de la energía eléctrica. Por ende, el 76% de los mineros de criptoactivos utilizan energías renovables. Entonces, vemos como en Islandia hay unas granjas de minería de criptoactivos. Ustedes lo pueden investigar. Lo pueden buscar y se van a dar cuenta como hay una gran cantidad de informes y de videos que muestran cómo están utilizando la energía geotérmica para hacer el minado de criptoactivos. Ustedes mismos lo pueden indagar. Miren las granjas de minería tan grandes, gigantescas que hay en Islandia. También las hay en otros países donde la energía volcánica ya se está utilizando, la energía geotérmica. En Japón ya hay granjas de minería con energía mareomotriz, con energía solar, con energía eólica. Entonces, aquí ya vemos cómo ese es un mito y una información errónea que utilizan para crear pánico y miedo colectivo y hacer que la gente que no está informada entre en pánico y comience a vender. Aunque esto ya ha estado cambiando bastante porque ya el ciudadano no se cree todo lo que escucha en los periódicos y en los canales de televisión y ya indaga un poco más. Yo los invito a que ustedes mismos hagan sus análisis, sus investigaciones y no traguen entero. Deseen cuenta que este es un mercado que para que sea rentable tiene que utilizar energía renovable, energía ecológica amigable con el medio ambiente y sobre todo que sea económica. De lo contrario, nunca va a dar réditos ni utilidades. Entonces, aquí vemos cómo este es uno de los mitos que hay que descartar. Ustedes pueden encontrar muchas imágenes de granjas de minería solar. Aquí las pueden ver. O sea, esta información no está oculta. Ustedes mismos la pueden indagar, la pueden consultar y ahí va a estar. Lo siguiente es entender cómo funciona el hash rate. En el artículo que les dejo aquí está toda la información, lo pueden ver completo. ¿Cómo se consulta el hash rate? Hay varios sitios. El que más consulto es el menú de charts dentro de blockchain.com. Ustedes entran aquí y van a encontrar el total del hash rate. Aquí lo estamos viendo en una franja de tiempo de un año. Lo podemos ver tres años o todo el tiempo desde que el minado arrancó. Pero aquí ya vemos algo totalmente diferente al video anterior. Y es que ya hay un repunte en el hash rate. Si ustedes lo ven, llegó a estar en 84.79 millones. La tasa del hash rate en TeraHashes. Perdón. Son TeraHashes. Aquí nos dice TeraHashes por segundo. Entonces, vemos que ya hay un repunte porque ya están empezando a entrar algunas de las granjas de mineros, de criptoactivos, que se migraron de China a otros países como Kazajistán. Recuerden que este gran descenso se da porque aquí en junio, perdón, el 12 de mayo, el gobierno chino prácticamente le declara la guerra a las compañías de minada de criptoactivos con el argumento otra vez ilógico de las energías y el consumo de energía cuando en China tienen energía solar, tienen energía eólica. O sea, tienen muchas fuentes de energías amigables con el medio ambiente y sobre todo ecológicas y económicas. De hecho, China ya tiene un convenio con Islandia para aprovechar la energía de los volcanes y la energía geotérmica. Entonces, esas son las contradicciones que uno no entiende, pero igual China se lo pierde porque los mineros ya se migraron y por eso es este descenso tan vertiginoso que hay aquí. Las grandes compañías como Ann Miner y los grandes fabricantes de hardware de minado de China se han ido a Kazajistán y otros países que les ofrecieron subvenciones, ayudas económicas, apoyo. Entonces, aquí vemos este es el brutal descenso, pero con todo ese descenso tan brutal vemos que se llegó a un pico al que se llegó también en el año 2020. Miren, 92.88 terahatches o miles de terahatches por segundo y es el que se llegó acá. Entonces, este descenso no iba a acabar con el ecosistema de las criptoactivas, como muchos lo sugirieron. De hecho, ya hay otras formas o estrategias para no utilizar energía, como son las pruebas de staking, pruebas de trabajo, pruebas de almacenamiento, pruebas de staking básicamente para entenderlo fácil. Entonces, esto también ya está migrando y Tyrion 2.0 también ya está migrando para evitar y reducir considerablemente el consumo de energía eléctrica en el minado. Pero repito, el 76% de toda la energía que se utiliza en el minado de criptoactivos es de origen ecológico o amigables con el medio ambiente. Son energías renovables, son energías limpias. Entonces, no caigan en ese enredo o en esa propaganda para llenar de miedo y de pánico y de incertidumbre los mercados. Aquí vemos también que este es el diagrama o el cuadro de consumo de este Hash Rate en la línea de tiempo. Aquí lo podemos ver como más detallado. También les dejo la página, el enlace en la caja de comentarios para que lo puedan consultar. Y aquí podemos ver día a día el consumo de esos TeraHashes y un valor estimado de ese consumo de TeraHashes. También aquí podemos ver cuánto dinero genera el minado de criptoactivos. El revenue o las utilidades que están obteniendo los mineros. Aquí vemos que se tuvo un pico de 80.172 miles de millones en dólares. Esta cifra está en dólares, este revenue está en dólares. Y cómo este descenso, pues obviamente ha afectado a los mineros. Pero ellos saben que es temporal porque se están migrando de un país a otro y ya. Aquí ya vemos que está repuntando. Si ustedes lo ven, como repuntó el promedio del Hash Rate, también repuntó los ingresos. Entonces, esto era algo temporal. Simplemente por la reubicación de todas esas granjas enormes de minería. Mover granjas de minería como esta no es tan fácil. Toma tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, aquí vemos que esa migración se está llevando a cabo en este momento. Ya hay algunos que se están moviendo desde mayo. Entonces, ya están empezando a entrar en funcionamiento todos estos nuevos centros de minado o granjas de minado. Y esto ya va a empezar a recuperarse. Entonces, con esto quería actualizarlos, mostrarles que esto ya está repuntando. O sea, que ese argumento de que el descenso del minado de Bitcoin iba a acabar con Bitcoin, pues ya ustedes mismos lo pueden ver que para nada es cierto. En este cuadro quiero mostrarles cómo el Market Cap que respalda a Bitcoin ha tenido cambios bastante impactantes, diametrales. La dominancia que ha tenido el Bitcoin en el mercado también ha cambiado. Entonces, también les dejo el enlace en la caja de comentarios para que lo consulten. Pero aquí lo importante es ver que el mercado cripto o la conclusión general es que el mercado cripto llegó para quedarse y ya es una realidad que tenemos que adaptarnos, tenemos que subirnos en este tren porque el que no se suba en este tren, pues se va a quedar y va a ser arrollado. Y este mercado ya no lo va a detener nadie, nadie lo puede detener. Precisamente por eso es que quiero hacer este video para que la gente que todavía tiene dudas y me hacen consultas, me preguntan qué opino. Yo les digo, hombre, solo hay que ver los hechos, ponerle sentido común a esto. Cuando hablamos de blockchain es descentralismo, descentralismo. Entonces ninguna institución, gobierno, empresa, banco va a poder parar esto. Porque esto depende de la comunidad, de los ciudadanos. Y entre más personas entren al ecosistema va a ser aún más difícil pararlo, detenerlo, bloquearlo. Y ustedes han visto cómo un efecto positivo que ha traído la situación de pandemia mundial en la que vivimos. Es que mucha gente se ha volcado a la tecnología y se han tomado el tiempo de ver tutoriales como este, canales en los que obtienen información de valor y se van adentrando a este nuevo mundo. Y la tasa de nuevos usuarios de Bitcoin ha crecido vertiginosamente. Entonces voy a hacer un video explicando eso, cómo esta tecnología ya se ha ido apropiando de más personas. Está captando a los jóvenes que en la gran mayoría de países latinoamericanos están teniendo la misma problemática. La corrupción y el robo de los dineros públicos está dejando a los jóvenes sin oportunidades, sin educación, sin acceso a trabajos dignos. Y han visto cómo a través del internet y el protocolo blockchain, pues hay muchas oportunidades en las que ellos pueden tomar ventaja, gracias a que son jóvenes y que pues tienen tiempo para leer, investigar y adueñarse y apropiarse de estas nuevas tecnologías. Y eso les puede cambiar diametralmente su futuro, la forma en que se ganen la vida y la forma en que generen ingresos. Este era básicamente el objetivo de este video, mostrarles cómo ya hay un repunte del video anterior, que vimos cómo este movimiento bajista en el hash rate y en el acceso a recursos que estaba generando pánico y miedo entre la población y entre los usuarios que están empezando hasta ahora a llegar a este mundo de las criptos. Entonces, con esto yo quiero mostrarles que ya se ve el repunte y en muy corto tiempo, estamos hablando de apenas dos semanas, que ya se ve un repunte significativo. Ya hace una semana que yo colgué el video anterior y veíamos cómo esto estaba descendiendo y lo usaron los medios para llenar de pánico y de miedo colectivo. Entonces, quiero mostrarles aquí que ya hay un repunte bastante significativo en el hash, en el total del hash rate y cómo esto ya va a empezar a cambiar apenas empiecen a entrar en funcionamiento todos los centros de minado o las granjas de minería de criptoactivos que están ya en este momento empezando a terminar la migración de un país a otro y desde Kazajistán ya están entrando bastantes y los países como Paraguay ya también tienen acceso a energías más económicas. Esto ha sido todo por hoy, hasta el próximo video, una feliz tarde para todos.